No sé si esperarte de nuevo Por una mañana o dos El jugo en mi sombra es ardiente La buena noticia sos vos Sos vos La noche se agota de verme Quizás es mejor descansar Afuera hace frío y es tarde El hoy del reloj se durmió Se fue Y vendrás Con un sonrisa En vuelta en la brisa Y me verás Inútil demente Inconscientemente Yo pisaré Tu cama de fosas Y no mariposas Resolveré La última prosa Resuelve mis cosas En soledad En soledad En soledad En soledad En soledad